Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza, allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Oye chicos, ya tenemos lo que vamos a comer hoy de nosotros, aquí mira lo que tenemos hoy para nosotros, pechuga rellena de mofongo. Ave María, con arrocito más posteado. Gracias a nuestra buena gente de Cinco Nudos en Fajardo, ahí eso queda en Restaurante Marina de Puerto del Chico, ahí en Fajardo, con el teléfono 787-903-6767. Mira, está ahí al ladito, al ladito, en la marina adentro, usted come al ladito de los barcos, al ladito del mar, ha hecho en la marina. Rico, rico, rico. En Brutal, Cinco Nudos, saludos a Danito, saludos a Javier, Cinco Nudos, búscale en Facebook, en Instagram, Cinco Nudos en la marina Puerto Chico, en Fajardo. 903-6767, Cinco Nudos en Fajardo, brutal. Bueno, ahora sí tengo 500 dólares para regalar la chancleta, tan preparado, ahí la parte de atrás de Telemundo, ahí está Reinaldo. Reinaldo, reinaldo, párate, 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 reinaldo. Reinaldo, reinaldo. Fuera de control. Mira, Reinaldo, ponme a Reinaldo ahí. Mira, Reinaldo, el Uber te está esperando, espérate, dame un breen. Lo dejan a pie. Reinaldo, ¿de qué pueblo tú eres? ¿La recibo? Ah, por eso es que tiene prisa. Ok. Reinaldo, ¿y con quién andas por ahí? Ah. ¿Con quién tú andas? Ah, con la vecina. ¿Con la vecina? Con la vecina, como dice la canción. ¿Qué vecina tengo? ¿Tú sabes más qué es eso? Yo no escuché eso. Tírala, tírala. Mira, vamos, vamos. Vamos a dejarlo ahí. Reinaldo, tira la chancleta para que te lleves 500 pesos y lleva a la vecina a comer, dale. ¡Mira! ¡Tírala! ¡Reinaldo! Vecino, tírate otra. Ahí, ahí. ¡Ay! Gracias, Reinaldo, gracias. Sigue ahí con la vecina, muchachos, dale. Ok. Ok, ahora sí. No, esa es otra persona. Jessica, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ok, ¿con quién andas hoy, mi amor? Con el vecino, con el que acaba de... ¡Ay, pero es que lo... ¡Bendito sea Dios! ¡Uh! 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 Ok. Para estar claro, ¿de qué pueblo se guste? Yo le sigo a Puerto Rico. Ah, que es un derechoso. Está bien, está bien. Y... Ok, muy bien, muy bien. ¿Y quién le dio pon a quién? ¿Tú le diste pon a él o él te dio pon a ti? Pues, él me dio pon a mí. Ah, ok, ok. Ok. Pues, qué buen vecino. Ok. Jessica, 500 dólares. Vamos arriba. Dos oportunidades. Vamos allá. Son buenos, los necesito para comprarme una nevada y una estufa que se me dañó. Eso es, eso es. Vamos a ti, Jessica, viene. Jessica, Jessica, escúchame. Ay, pero... Pero yo... Si nadie me hace caso. ¿Tienen prisa? Jessica, Jessica, con calma, mi amor, con calma. Ok. Jessica, ¿usted vive sola o vive con alguien en la casa? A saber. Vivo sola. ¿Y el vecino? Al lado. Pero vive... No, pero que si el vecino vive solo también. Sí. ¿Y él tiene nevera? No tengo, se dañó con un bajón de luna, nevera y estufa. No, la del vecino. ¿Y el vecino es buen vecino? Él tiene, pero yo no tengo. Necesito comprarme una. Estoy cerca de Run to Go, pero no tengo chavo. Ok. Bueno, mi amor, Jessica, para que se lleven 500 dólares. Dale, Jessica. Voy a ti. Dale, Jessica. ¡Y! ¡Ay! Gracias por haber participado, Jessica. Gracias, me voy a ver por ahí con el vecino, que lo veo contento. Ok. Bueno. Ahora sí, alguien estuvieron llamando. ¿Hay alguien más? Tengo a Ángel. Ah, tengo a Ángel todavía. Me falta alguien. Espérate, que estuve esperando ahí. Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Tú andas con la vecina también o no? No. Ah, está bien. Ok. Ok. Ángel, dos oportunidades. Si logras poner la chancleta en la mesa, te llevas 500 dólares. ¿Está bien? Buena suerte. Vamos allá. Vamos allá. Ahí está. ¡Viene, Ángel! ¡Viene! Oye, estás más cerca cada vez. Las personas están practicando en la casa. Ángel, una oportunidad más. Vamos allá. 500 dólares. 500, 500. Se van. 500. ¡Y hoy! Gracias por haber participado. Bueno, ahora vamos con el chiste por 200 dólares. Mira, ya Vermarys llamó y Vermarys va con Finito. Si Finito gana el chiste, Vermarys se lleva 200 dólares. Si Tatín gana, Ivette se lleva 200 dólares. Y si Taiwana gana, si J.D. gana, Taiwana se lleva 200 dólares. Vamos al chiste. Y Jesús, Jesús, buenas noches. ¿Estás bien, papá? Jesús es el juradito. Buenas noches. Sí, sí. Estamos bien. Jesús, te toca en tus manos decidir quién es el mejor chiste. ¿Está bien? Ok. Sí, sí. Claro. Comenzamos. Comenzamos. Finito. Por Vermarys, 200 dólares. Chiste. Ya. Adelante, Finito. Ay, qué lindo. ¿Sabes qué yo hago? El doctor me dijo que cuidara mi comida. Y llevo dos horas acariciando estas galletitas. ¿Ese es el chiste? Esto promete, esto promete. Gracias, Finito. Gracias. Buenísimo. Está buenísimo. Ay, Dios mío. Adelante, J.D., por Taiwana. Bueno, pues por Taiwana. Esto era un niño en su escuela, Julito, de Puerto Nuevo. Le dice a la maestra, 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 yo me quisiera casar con usted. Yo me quisiera casar con usted. La maestra le dice, Julito, pero es que a mí no me gustan los niños. Maestra, es que los evitamos. Tranquila, no se preocupe. ¿Ya le gustó? ¿Le gustó a José? Esto promete. Tatín, arregla esto. Tatín, arregla esto. Tatín, dale. ¿No está bueno? Tatín. Bueno, va para encima. Dale, Tatín, voy a ti. Estas son las calles de Miami. Y hay un conductor que está guiando. Y el guardia lo detiene. Le dice, stop, párese ahí. Y al asustado le dice, ¿qué pasó? Usted se acaba de ganar 500 dólares. ¿Cómo? 500 dólares. ¿Por qué? Ah, porque usted está guiando muy bien. Hace los pares, los seda, las señales, las luces. Todo lo hace bien. ¿Qué usted va a hacer con los 500 dólares? Y él lo mira y le dice, bueno, lo primero que voy a hacer es sacar la licencia porque no tengo. Y entonces la esposa que está al lado le dice, ay, señor policía, no le haga caso. Que este cuando bebe ron se pone imprudente. Y la suegra que está atrás le dice, yo sabía que este carro robado nos iba a traer problema. Ayudando al ambiente, ayudando al ambiente. Ok, Jesús. Reciclando. Jesús, ¿quién se lleva los 200 dólares? Bermari con Finito, Yvette con Tatín y Taguana con JD. ¿Quién es el mejor chiste de hoy viernes? Finito. Para mí el ganador de la noche de hoy fue de nuevo Tatín. ¡Tatín! Yvette se lleva los 200 dólares. Esto está comprado. Vamos a una pausa, este Puerto Rico gana. Jesús, Jesús, esto está comprado. Jesús, esto está comprado.